En un charquito de estrellas Yo solo quería navegar Poner mis ganas por ver así el mar Viene llorando por ella Un sueño anclado en luna No pude ver orilla ninguna y normal Que naufragase a su vera Entre la espuma que acaricia y atropella Con un verso del poema que escribí Se van borrando tus huellas Mi ilusión es la cometa Que se beba y que se estrella Contra mí, contra mí, contra mí ¿Y dónde están los mares de verdad? Qué líos y aquella brisa que apagaba Poco a poco el sol ¿Dónde quedó? Las noches mágicas Te acuerdas de charquitos y de estrellas Esta noche iba a brillar la luna Pero la tormenta la asustó Mañana cuando salga el sol Se reirá de ella Pero de nosotras no Esta noche hay miles de estrellas Y una mágica y radiante luna llena Aquel charquito de estrellas Presunto ser un desierto Solo un espejismo de arena y de sal De risas hoy verdaderas Suelta velas y verás Mi cometa que se eleva y que se va Y se va, y se va, y se va ¿Dónde están los sueños de verdad? Cálidos y las tormentas de caricias Donde el huracán amándonos La noche es grande y es eterna La noche arco, sol, estrellas Esta noche brillará la luna Porque la tormenta es nuestro amor Por amor Mañana cuando salga el sol Y llorará de envidia Por ella y por lo que pasó Esta noche hay miles de estrellas Y una mágica y radiante luna Mañana cuando salga el sol Llorará de envidia por ella y por lo que pasó Esta noche hay miles de estrellas Y una mágica y radiante luna llena ¿Dónde están los mares de verdad? Y las tormentas de caricias Donde el huracán ¿Dónde están los mares de verdad? Y las tormentas de caricias Donde el huracán Donde el huracán Gracias por ver el video